Mismo lugar, mismas personas, mismos pantalones, pero están cosidos. Chavmax Blues Gracias a todos los que me dijeron, muy sabiamente, que mis pantalones estaban rotos. La gente pensó que era breve, pero no, me di cuenta hasta que los subimos a YouTube. Todos nos dimos cuenta después. Está bien, eso quiere decir que no nos estamos llevando entrepierra como salvaje. No, eso quiere decir que todo el mundo está poniendo atención a los detalles y la vida está hecha de detalles. Bueno, ya regresamos a contestar, no todas las preguntas, pero las preguntas más relevantes. ¡Porque son muchas! Se repiten mucho también. También. Entonces vamos a tratar de responder las preguntas, a lo mejor en dos videos, porque si son muchas, lo mejor que podamos. ¡Todo es más! ¿Cómo hay que empezar para ser actor? ¿Cómo hay que empezar para ser actor? Lo primero que tienes que hacer es saber actuar. Toma un curso de teatro o haz teatro en tu escuela o, no sé, tienes que iniciar de alguna manera. Hay gente que se le da automático, que se le da natural y que padre, pero, o sea, para empezar tienes que saber. Y si no sabes, tienes que aprender. Sí, es muy importante tomar cursos y ir a la escuela. Bastantes preguntaron, ¿qué carrera estudiar para ser actor? Pues, existe la carrera de actuación. Yo, por ejemplo, estudié en University of the Arts en Filadelfia, un BFA, que es un Bachelor of Fine Arts, en Theater Arts. Pero, muchos también estudian comunicación. Y de ahí brincan, ¿no? Así como que, de conductor de televisión a actor. En Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hay una licenciatura en arte dramático, que es como teatro, 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 superteatro, durante cinco años. Pero la gente ahí en Monterrey tiene la opción de decir, bueno, estudié, o sea, una carrera que es de actuación. Exacto. Entonces, ¿es importante estudiar actuación? Sí. Toma cursos. Diplomados. Ya de repente, ya que estás aquí en el medio, ves publicado de que diplomado de actuación en cine, diplomado de casting o curso de casting. Si tú consideras que te va a sumar algo, está bien. Hazlo, tómalo. También por ahí preguntaron que si yo había estudiado actuación. Yo no estudié actuación, sin embargo, me dedico a esto de tiempo completo. Y, bueno, por ahí se dice que lo hago bien. Se dice. Se dice. Se cuenta. Ya puedo vivir de esto. Algo he de hacer bien. Tengo 13 años, quiero ser actriz. ¿Cómo le hago? Me dijeron que es mejor empezar desde chiquito. Y otro preguntó, tengo 26 años, puedo ir a un casting. Y otro preguntó, ya estoy muy grande, ¿puedo ser actor? La respuesta es sí. Sí, lo puedes. Hay muchos casos de actores que empezaron a los 40, así que dijeron, ah, yo quiero hacer esto y son famosos. Yo empecé a los 20, les digo así como, yo empecé en un grupo de teatro como por hobby y al final, ahorita, 7 años después, estoy viviendo de esto. La gente que empieza desde chiquitos, pues qué padre, de repente a mí me da envidia. Yo le pedí a mi mamá, por favor, llévame la tele. ¿Ah, sí? Están haciendo casting, pero tenían niñas como, creo que de 8 a 10 años, pero que midieran muy poquito y yo estaba muy grande. Y me dice, mamá, no, pero es que no entras en lo que dicen y yo, llévame, llévame. Pero no importa, qué tal si pegan algo en mí, aunque me viera como un bebé monstruo. Chicle y pega. Y ahora estoy pequeña. Y ya, o sea, creciste un chingo y ahí te quedaste. Y ahí regresé. Y luego los demás crecimos más, ¿no? Y ya. Sí, no hay una edad específica para empezar a actuar. Si tienes 13, si tienes 26, si tienes 32 y quieres empezar a actuar, está bien. ¿Por qué? ¿A poco tú ves puros niños en los comerciales, en las películas, no? No. Se necesitan de todas las edades. Corte A, alguien puso, no, ¿quién no ve que para ser actor solo hay que estar guapos y caritas y no sé qué? No, señores. No. No, señora superficial. Señores, señor, joven, niña, no sé quién lo escribió. Decía así como que los actores solo viven de su belleza física. Sí, déjame. Y yo así les pregunto, ¿qué no ven el sobrepeso aquí? O sea, tengo como 20 kilos de más. Y me va bien. ¿Por qué? Porque se necesitan de todos los personajes, todos los perfiles. Aquí está. Las personas deben de saber que lo más importante de un actor es su belleza física. Es la belleza física de una persona a los que los hace que consigan buenos púperes, sean famosos y tengan gran éxito. No es cierto. Para nada, se necesitan todos los tipos de personajes porque no es ser modelos. Una cosa es ser modelos, ahí sí. Y no me imagino cómo está de estricto y de difícil ha de ser. En actuación, no. Ahí sí buscan talento. Que sepas actuar, claro. Que sepas actuar, que sepas, este, convey, que sepas. ¿Convey? Convey an emotion to the person. Ah, es que la siguiente estudió en Gringolandia, claro. Es que no sé por qué decir. Lo que quieres decir es que te rifes, pues. O sea, que la otra persona sienta lo que estás expresando. Ah, claro. Que te transmitan, ¿no? A conllevar esa emoción. Mira, yo una vez tuve un casting donde era un casting genérico para que te tuvieran en base de datos, para que te hicieran proyectos después. O sea, no era para algo específico. Y te decían, tú escoge tu monólogo, tú escoge tu canción, lo que vayas a hacer. Yo escogí una escena de Daredevil, la temporada 2, cuando sale Punisher, y estaba hablando de cómo murió su hija. Y me lo aprendí, me lo aprendí. Y lo hice y pues me quedé a llorar y así, no, a mi hija se me quedó en la madre. Y la chava que estaba ahí también lloró. Fue así como mission accomplished, ¿no? O sea, lo que tú buscas como actor es transmitir lo que estás interpretando y que la otra persona sienta eso. Entonces, cuando tú estás viendo una película y lloras, esas personas lo hicieron bien. Eso es lo que uno tiene que buscar con la actuación. Esta que dice otro que tiene 16 años, otra que tiene 13 años, que cómo comienza. Bueno, ya quedamos, si estás chiquito, pues puedes empezar a ir a cursos, meterte al curso de verano de teatro musical, o de teatro, de lo que te guste, yo estaba en el teatro musical. ¿Y por qué? Porque vas agarrando tablas, aunque sean obras de... Chafazos y matiles. Bueno, no quería decir eso, pero, o sea, pues de baja calidad y así, la experiencia. No hay nada más que la experiencia para que vayas teniendo tablas, te vayas conociendo, sepas cuándo sí puedes reaccionar, cuándo no, qué te sirve, qué te cierra las emociones, qué te deja fluir las emociones. Qué es lo tuyo, ¿no? Ajá, comedia, drama. Yo empecé con teatro musical, porque fue lo que había era el casting cuando yo inicié, y dije, ah, pues me rifo, ¿no? Y de repente me salieron unos gallos horribles, pero de ahí, o sea, salió como que, ah, oye, pues está buscando gente para un comerciante al 20. Y de ahí, o sea, como que vas chapulineando entre una cosa y otra, pero en algún lugar tienes que empezar. Y si tienes, o sea, yo lo que decía, no, pues yo tengo dos años de experiencia en teatro musical, y ya era como, ah, órale, o sea, este güey, ah, lo hace, ¿no? Porque al parecer yo no sabía, teatro musical es súper así, complejo y complicado. Y obviamente no lo hacía yo a nivel profesional, era una compañía de teatro independiente, donde pues como que todos les daban chance y nos enseñaban. Pero pues, quieras que no, ya te fogueaste con público, y cuando te ponen enfrente de una cámara, así es de, oye, pues venga un producto, claro, lo puedo hacer. Fácil. Hablando de chapulineando, creo que fue la palabra que usaste, por ejemplo, un profesor me decía, es que tú eres como una ranita y tienes que seguir saltando hasta que saltes en la hoja correcta, en el momento correcto, y así es lo mismo. O sea, y hablando de, puedo empezar a todos los 16, a los 28, a los 46, hay gente que estudia economía y luego se va a hacer abogado y cosas así, o sea, claro que se puede. Claro. Tu camino no está ya así, por esto. Definido. Sí, a mí me decían mucho como, es que esto es otra cosa, ¿por qué te andas cambiando? Y yo de que, ah, chingada, o sea, si ya a los 18 decidí una cosa, ya me chingué para todo mi video, que no. Y ya solo hay una. Sí, tú puedes escoger, y es más, todavía ahorita, dijeras, ¿sabes qué? ¿Alguna vez pensaste ser actor porno? No. Yo tampoco. Como ese meme, ¿no? Que es así de que a la mierda de la escuela voy a ser actor porno y luego te ves la panza en el espejo y dices, ¿dónde están mis calificaciones? No sé qué le empiezas a buscar, necesites el papel para mañana. No, eso es de verdad. Los actores porno, mis respetos, es otra liga totalmente diferente. O sea, no siento ni siquiera que estemos en el mismo ramo, aunque los dos digan actor al principio. Sí, exacto, es lo que iba a decir yo, si no sé si... Es que eso es otro ramo totalmente diferente del que ni tú ni yo sabemos, creo, no sé. Yo sé que ya no sé, no puedo. Yo tampoco, ustedes... Yo no. No se le preguntar. El otro día fui a Facebook con un casting para actores porno, y yo, mira... Una amiga hacía doblaje porno, y dice que le pagaban bien. Así que igual pueden enterarse en el doblaje. También es... O sea, hay muchos ramos en la actuación. Y ustedes, cojan. Claro. Y puedes empezar una cosa, ¿no? Y luego de repente hacer otra, como eso de que doblaje, locución, o que lo que decíamos, que estudié comunicación y estaba trabajando en televisión, pero de repente, pues, brinqué a hacer una serie, una novela, o lo que sea. Se puede diversificar en este negocio, te ayuda muchísimo a crecer. O sea, lo importante es que empiecen. Porque muchos nos escriben y, ¿qué hacen actuar, pero cómo le hago? Y están como desesperados y les damos tips, pero no los hacen. Entonces, si no empiezas a tomar un curso, a meterte a una clase, o a meterte a una obra de teatro, pues, entonces... Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos, chavo? No, ¿sabes qué? ¿Cómo te ayudo? O sea, tú no me ayudas, señorita. Échate a la mano. Muchos de ustedes nos escribieron en privado, y de repente, así, me tocó una persona que me pidió así toda la asesoría, como por una semana, y le contestaba, yo contestaba, y de repente no le contesté, y dicen, ojo, yo sí como, tranquilo, ¿no? Algo muy importante es, no existen respuestas fáciles, no existen fórmulas mágicas. Disfrutar el camino. Claro. Cada quien lo va a tener diferente. Vas a hacer una pregunta, te vamos a contestar, y mañana vas a hacer un acto reconocido. No, así no funciona. Mi camino no va a ser el mismo que el tuyo. Claro. Pero... Aunque nos encontremos por ahí, empezaste en un lado y empecé en otro, y ahí andamos en el camino, ¿no? Eso sirve, lo que nosotros hacemos de procurar juntarnos, tener amistades, que estén en el medio, o que tengan gustos similares. ¡Pues ya! ¡Claro! ¡Bien! ¡Qué chisteos por ahí! Lo hicimos mal, entonces va a salir a ser el gordo, ¿no? Así como... ¡Me lo imaginé! No, no, la onda es que, o sea, por ejemplo, ¡Ah, y tú también ves actriz! ¡Ah, qué chido! Te pones a platicar y dices, oye, ¿viste este casting? ¡Ah, no, no lo he visto! ¡Ah, te lo paso! Oye, ¿tú con qué agencia estás? Y no sé, pero nos están preguntando también de las agencias. ¡A escuela! ¿En qué estudiaste? Oye, te recomiendo todo eso, esa información que se comparte. Tomé un curso con este maestro que es súper bueno, que viene de acá a acá, y entonces va así a Aprendiz y te va a hacer el curso. Por ejemplo, aquí dicen, ¿Cómo me contacto con las agencias? Pero nos están pidiendo de Venezuela, de Paraguay, de Colombia, pues no sabemos cómo estén las cosas. No, también nos escriben de Latinoamérica y de Sudamérica que vivo en Perú, vivo en Ecuador, en Colombia. ¡Saludos! ¡Saludos a todos los sudamericanos hermanos que nos escribieron y que están viendo nuestro video! Nosotros estamos en México, entonces no podríamos decirles específicamente con quién, dónde o cómo, pero sí hay una fórmula general, o sea, si estudias un curso de actuación, aunque sea el de la escuela, el de la escuela te va a referir a otro lado y de ahí tienes más información para ir al camino correcto, pero la recomendación final sería vente a la Ciudad de México. ¿Cuántos argentinos, venezolanos, venezolanas... O a la capital de tu país, yo creo que ahí es donde... Bueno, en México hay muchísimos. Es que en México al parecer el mercado es así, número dos, sí, después Estados Unidos en producción de publicidad y televisión y cine, claro que en tu país hay, o sea, claro que hay. Sí, porque aquí una niña puso, es que yo quiero ser actriz, pero no hay en mi país, claro que sí. Claro que hay. Hay televisión, hay programas de televisión producidos ahí que nos dicen, ¿cómo comienzo? Soy muy niña y no sé qué. Siempre en las novelas, en las series, siempre se necesitan niños, se necesitan de todo, de todo. Entonces, infórmate quiénes están llevando, habla por teléfono, pregunta, para que puedas ir entrando, o, por ejemplo, alguien aquí puso, yo solo participo en cortometrajes, dices, sin remuneración, para tomar experiencia en lo que me meto a estudiar. También está bien, ¿por qué? Porque con el cortometraje, aparte de que tienes un director, están grabando, estás aprendiendo, eso te sirve para hacer tu demo reel, que también nos va a funcionar, pero en un futuro, ya cuando te puedas acercar a las televisoras, puedes tener las fotos, lo que dijimos en el video pasado. ¿Qué has hecho? Y, mira, aquí está el video, ahí los dos. Sí, yo a mí me tocó hacer como tres cortometrajes en Monterrey, así de agrafa, y luego ya empecé a cobrar así de 500 pesos, ¿no? 300 pesos. Sí, o sea, también un beso. Pero también era porque, en lo que tú le sabes, ¿no? Ahorita ya me dicen, no, yo no hice un cortometraje gratis, muy probablemente les diga que no, porque pues ahora vivo de eso, y pues tienes, o sea, tu trabajo vale más, ¿no? Sí, tu experiencia y todo eso. Entonces, cortometrajes, sí. Sí, obras de teatro, sí, cursos, sí, todo eso, guárdalo, velo anotándolo en tu currículum, acércate a las televisoras de tu ciudad más cercana. O sea, todo el mundo tiene que estar haciendo algo, comerciales chiquitos, de... Exacto, o sea, los comerciales locales, ahí sí es de Perú, de Ecuador, de Venezuela, o sea, claro que no todos los comerciales que ves son de otro país, son de tu país, y muy probablemente, no es el 100%, pero muy probablemente se produzcan ahí en tu país. Aparte de que ahora ya es más fácil autoproducir, entonces siempre se va a necesitar más gente, va a haber más tos, te está volviendo más digital, entonces aprovecha. Hay mucha gente que produce para YouTube, o sea, que te dicen casting, para serie web de YouTube. Sí, o sea, y la gente, sobre todo los que, ah, ese es otro buen tip, no, acércate a las escuelas donde hay... Sí. ...estas carreras, ¿no? De comunicación, de cine, de dirección. Claro, porque ellos siempre andan buscando gente para hacer proyectos, a veces te pagan, a veces no, pero pues, si estamos en este caso de, ay, tengo 15 años, no sé qué onda, pues a lo mejor ahí te puedes, tengo amigos que han ido a esas escuelas y no les pagaban, pero la película se fue a Cannes, o se fue a no sé qué festival, en Alemania, y fueron al festival, y de ahí van saliendo cosas, o sea, el chiste es hacer acción. Yo también, que me viaja. Bueno, eso es todo por hoy, vamos a contestar más preguntas en un siguiente video, para no hacer un video de 40 minutos. Si tú vienes este video... Me volví momia por un momento, como si estuviéramos grabando yo así, como de noticias, eso estábamos abriendo la cámara así. Qué miedo, disfruté. Nos puedes mandar más preguntas. Mándanos más preguntas. Y también puedes ver las que ya se preguntaron. También puedes ver las que ya se preguntaron. Y si respondieron en el video. Y si se respondieron en el video. Si no se respondieron en el video, nos pueden escribir más preguntas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, y Twitter, y YouTube. Y nosotros felices de contestarles las preguntas, y de ayudarlos en lo que podamos. El chiste es inspirar, compartir, crecer, y acción. O sea, a nosotros nos tocó que nos orientaran de mayor o menor manera. Tratamos de hacer exactamente lo mismo. Gracias por apoyar el video pasado, que le he ido súper bien. Esperemos que este tenga la misma respuesta. Y los que vengan, y los que vengan, y los que vengan. ¡Está por hoy! Chau, Max Bruce.